Por cierto, si no encesta, no se va. Me ha hecho daño. El balón no la ha tocado. Y no es sólido. Este balón está casi vacío. En el colegio nos enseñan que el mundo está hecho de cosas, de materia, de masa, de átomos. Los átomos forman moléculas, las moléculas forman materiales. Y todo está hecho de eso, pero en realidad los átomos están casi vacíos. Por ejemplo, si este balón fuera el núcleo de un átomo, un protón en un átomo de hidrógeno pongamos, el electrón que daría vueltas a su alrededor y que describiría los límites externos del átomo, estaría en esa montaña de allí, a unos 30 kilómetros. Y lo que hubiese entre aquí y allí estaría vacío. De hecho, el universo está casi vacío. Pero cuando vamos bajando en la escala hacia el vacío, al final llegamos a un nivel, al nivel fundamental de la geometría espacio-tiempo, el último y delicado nivel del universo, donde hay información y donde hay unas pautas. Recibe el nombre de escala de Planck, y es la estructura del universo. Y a ese nivel hay información que lleva ahí desde el Big Bang. Así pues, casi todo el universo y casi toda la materia, de hecho, están vacíos. Casi todo el mundo cree que en el vacío no hay nada. Pero para la autoconsistencia interna, la consistencia de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad, tiene que haber el equivalente de 10 elevado a 94 gramos de energía masa, siendo cada gramo energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso es muchísimo. Pero, ¿qué significa en la práctica? Pues que, si pudiera suponer que el universo es plano, y cada vez hay más datos astronómicos que demuestran que es más bien plano, si pudiera suponer eso y luego cogiera el volumen, o cogiera el vacío de un solo átomo de hidrógeno, que mide unos 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos, si cogiera esa cantidad de vacío y extrajera la energía latente, veríamos que tendría 3 billones de veces más energía que toda la materia de todas las estrellas y de todos los planetas en un radio de 20.000 millones de años luz. Eso es mucho. Muchísimo. Y si la conciencia te permite controlar, aunque solo sea una pequeña fracción, provocar un Big Bang es muy fácil. Organizaciones como la NASA y la British Aerospace están intentando sacar provecho de este increíble mar de energía, tan grande que es imposible de imaginar. Y creen que si podemos explotarlo, seremos capaces de viajar a otras galaxias. Entienden que en el espacio vacío hay una energía increíble. El concepto básico más importante que aporta la física cuántica, el que nos hace entender esto y pensar en el nuevo paradigma, lo más importante es que hay una capa subterránea. Tiene que haber un territorio de la existencia que no se puede ver ni tocar, que emerge a la existencia y da lugar a nuestra comprensión del mundo. Los físicos más rigurosos han intentado agarrarse a la realidad física para entender de qué está hecha, cuáles son los impasibles elementos de construcción de la vida. En la base de toda la vida, el universo, se nos escapan de las manos y nos vienen con una idea que es cada vez más abstracta. Cada vez más abstracta hasta que entras en el terreno de la pura abstracción. Y el campo unificado es exactamente eso. Es pura posibilidad abstracta, puro ser abstracto, pura conciencia abstracta de uno mismo que emerge en forma de ondas de vibración para dar lugar a las partículas, a las personas, a todo lo que vemos en el enorme universo. Lo que forma las cosas no son otras cosas, sino que lo que forma las cosas son ideas, conceptos, información. Y como he dicho, nunca hay contacto. Otro hecho extraño es que los objetos nunca llegan a tocarse. Cuando hago botar este balón, sus átomos y los del suelo no entran en contacto. Así que nadie toca nada. Vamos, deje sus cosas aquí. No se las quitarán. Ya sabe, este es mi territorio. No hay problema. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.